...tuvieron que realizar drásticos recortes de personal. De acuerdo con las cifras oficiales, en 1995, cerca de 1.500.000 trabajadores se quedaron sin empleo. El flujo de mexicanos que emigran hacia Estados Unidos se incrementó. Las autoridades estadounidenses reforzaron la vigilancia en la frontera, pero, acosados por la pobreza, los indocumentados siguieron intentando cruzar la línea, aún arriesgando la vida. Con el ánimo de reactivar la inversión privada y la creación de empleos, entre 1995 y 1996, Cedillo privatizó la mayor parte del sistema ferroviario y de las comunicaciones vía satélite. Además, concesionó a los particulares la administración de los puertos aéreos y marítimos. Por otra parte, el presidente debió acudir en auxilio de la banca, que enfrentaba serios problemas financieros y deficiencias jurídicas desde antes de que Salinas de Gortari la reprivatizara. Cuando se privatiza la banca, en 1991-92, los que adquieren la banca, compran una banca no muy sólida. Ya realmente tenía muchos problemas el sistema bancario mexicano. La mayoría de los bancos fueron vendidos a dueños de casas de bolsa. La banca tenía como principal cliente al gobierno, pero cuando el gobierno logró tener un superávit fiscal, esta se encontró con una gran cantidad de recursos que era necesario colocar como créditos. 93 a 94, tienes una expansión del crédito en México histórica en promedio del 30% real. Promedio. Esto nunca había pasado. Ningún banco central que se respete permite una expansión de crédito a ese tamaño. Tal vez el principal problema que se tuvo previo a la crisis bancaria como tal es que no hubo una labor de supervisión por parte de la Comisión Bancaria sobre qué estaba pasando en la banca. Con el aumento espectacular a las tasas de interés que siguió a la devaluación, miles de personas y empresas no pudieron pagar sus deudas y el problema de los préstamos vencidos o incobrables se agudizó al grado de que la mayoría de los bancos quedó al borde de la quiebra. Y durante varios meses estuvimos bajo el riesgo de que quebrara el sistema bancario, no de que quebrara un banco o dos. Había un riesgo sistémico. Y si hubiera quebrado el sistema bancario, pues hubiera quebrado el sistema de pagos del país. Y si hubiera quebrado el sistema de pagos del país, hubiera quebrado toda la economía del país. Entonces una primera decisión era dejamos o no quebrar al sistema bancario. Una posibilidad que tenía el gobierno y que hubiera sido muy cara era quedarse automáticamente con todos los bancos, volver a expropiar la banca. Pero eso hubiera sido muy caro, hubiera sido la decisión más cara de todas. Con el fin de proteger los depósitos de los ahorradores y de sanear a la banca, el gobierno intervino comprando cartera vencida de los bancos, pero a condición de que por cada peso aportado por el gobierno, los accionistas inyectaran dos pesos al capital de los propios bancos. El gobierno adquirió deuda recurriendo al Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOA-PROA, y después a recursos públicos en forma de pagar eso. La deuda pública que va a dejar el doctor Cedillo interna creció cuatro veces en tres años. La total, la deuda total de México. Pasó de 240 mil millones a más de un billón sin consentimiento del Congreso. Este es el punto medulado. A fines de marzo de 98, Cedillo solicitó al Congreso la conversión en deuda pública de los pagarés emitidos por el FOA-PROA a favor de los bancos, que para entonces sumaban 552 mil 300 millones de pesos. La oposición, que ya era mayoría en la Cámara de Diputados, rechazó la iniciativa. Violaron la Constitución. Pasaron por encima del Congreso porque la Cámara es la única que puede autorizar el endeudamiento público. Dígase lo que se diga. La propuesta de él era nada más convalidar lo que inconstitucionalmente habían hecho. Es cierto, se podía haber criticado al gobierno por la decisión de rescatar o no rescatar al sistema bancario, pero se tenía que haber dicho cuáles eran los costos para el país de no rescatarlo. Se puede criticar al gobierno de haber seguido este camino ciertamente con un grado de discrecionalidad que a mí en principio no me gusta, pero el camino menos costoso. La filosofía del programa fue la correcta y no había otra manera de hacerlo. Fue la forma más barata de hacerlo. Después de meses de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, un acuerdo entre las fracciones del PRI y el Partido Acción Nacional consiguió que la Cámara de Diputados aprobara en noviembre de 1998 que en el presupuesto anual se destinara una partida al pago de los intereses generados por los pagares del FOBAPROA. Este acuerdo contemplaba que se hiciera una auditoría, pues existiera sospecha de que al amparo de la discrecionalidad del rescate y de una legislación bancaria deficiente, algunos empresarios y banqueros habían cometido abusos en perjuicio del erario público. Aquí el problema es que la ley no era rigurosa. A nosotros nos tocó enfrentar esa crisis bancaria en un momento en que nuestra ley ni siquiera tipificaba los delitos de cuello blanco. Y me hubiese a mí gustado tener más instrumentos jurídicos para que el Estado hubiera podido actuar con mucho más rigor contra quienes abusaron del sistema bancario, contra quienes abusaron del rescate bancario. Como reacción a la crisis bancaria, se endurecieron las leyes que rigen las actividades de la banca y se creó el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el IPA. La prioridad del presidente Zedillo para la segunda mitad de su administración fue dotar al país de sólidos fundamentos macroeconómicos para eliminar así la posibilidad de una nueva crisis de fin de sexenio. Mantuvo la disciplina fiscal para sostener un déficit público bajo y modificó la rígida política cambiaria por otra deflotación relativamente libre del peso. En el marco de las oportunidades que brinda la globalización, el gobierno de Zedillo firmó nuevos acuerdos comerciales con la Unión Europea y con otros 28 países. Buscaba así diversificar y ampliar el intercambio comercial de México con otras regiones y depender menos de su comercio con Estados Unidos. Las exportaciones de bienes casi se duplicaron en tres años. Para fines del 2000, los principales indicadores son bastante satisfactorios. Prueba de que, en buena medida, la economía del país se ha recuperado del desplome de 1995. El presidente Ernesto Zedillo instruyó a la Procuraduría General de la República para que sean aprehendidos los cabecillas del Movimiento Armado de Chiapas. Ya se procede a cumplir las órdenes de aprehensión. Sectores de la sociedad realizaron movilizaciones de protesta. Intelectuales y varias organizaciones no gubernamentales, nacionales y extranjeras pidieron detener la ofensiva militar. Cuatro días después, Zedillo paró la incursión armada y apremió al EZLN a negociar una salida pacífica al conflicto. Digamos, dada la naturaleza de esa... ¡Gracias! ¡Gracias!